¿Cómo va el sonido? ¿Se me escucha con esta velocidad? ¿Cómo va el sonido? Cádiz y Granada, vamos a ir a por aquí, Torre Quinto, vamos a ir a por Torre Quinto. Torre Quinto a la derecha. ¿Aquí? ¡Oh, qué de tierra! ¿Esto qué es? Esto no es una trae, esto es una Harley. Decía Torre Quinto a la derecha, manda huevo. Pensaba en hacerlo y no le han hecho el tramo. Tiene que haber otra placa, Torre Quinto. Mira, ahí hay otra de Torre Quinto. ¡Anda huevo! ¡Qué bien esto está todo! Son cosas que no han terminado, aquí también, eh. Está de tierra. ¡Ah, no! Es privada, es privada. No se puede entrar por ahí. No se puede entrar por ahí. Joder. Es una urbanización privada. ¡No se puede entrar por ahí. ¡Joder! ¡Ah, no! aquí a 100 80 otra vez, esto es un cachondeo 100 metros a 100, después 80 otra vez ponía 80, después 100 y a los 100 metros 80 ¿para qué? ese cachito de 100 metros a 100, ¿para qué? ¿eso qué soluciona? vea esto por medio y botamos un cafetá cerrado, mira, esta cafetería bueno, esto sigue metiendo, ¿no? sí, sigo en directo qué bien vamos ha visto cuántos coches, sin saltar semáforos manda cojones ¿la ha visto? por toda la cara, vamos no 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 si la gente se queja que yo paso muy cerca de los coches mientras que no me abran una puerta o me saquen un brazo de repente no pasa nada tengo bastante práctica y se nota que una Harley que no es un ciclomotor pero hay que tener cuidado claro que arriesgado hacerlo andando es más arriesgado si los coches están andando meterte por medio es complicado porque uno pega un volantazo de pronto pero parado sí igual que no me fío porque uno abre la puerta o el cerdo, el típico cerdo abre la puerta para tirar cenicero en el suelo, lo has visto eso bueno, los coches nuevos ya no traen cenicero me parece, no me acuerdo creo que no pero todavía hay gente que lo hace que yo lo he visto hay que ser muy cerdo y muy sinvergüenza para parar en un semáforo delante de todo el mundo abrir la puerta y vaciarse ni ser en el suelo yo soy policía y me meto una multa si lo veo eso no se hace ahí va a salir el capullo anda, cortao aquí también mandagüevo ostias mandagüevo que la gente no respeta nada desde luego vaya tela mira eh uff oe 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 ¿Dónde vamos a venir aquí en directo en el Parque María Luisa, pero sin moto? ¿Dónde dejan la moto ahí? ¿Qué va? Va a tener que venir sin moto o con una moto eléctrica, ¿sabes? ¿Ve? Deja la moto aquí sola a la Harley para que me la puteen, ¿sabes? Ya me putearon la moto 1B y no quiero arriesgarme, ¿sabes? No sé por qué hay gente que hace esas cosas, pero... En fin... Otro día vamos a ir directo por aquella zona de allí, ¿verdad? Toda aquella zona, veréis que bonito. ¿Verdad? 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 Imbécil Uff, ¿ha visto? Así es todo Así es todo Bonito aquí Plaza de Toro, aunque yo soy anti-taurino Era bonito Pasadito por Sevilla Por una zona bonita Lo que pasa es que yo quiero venir aquí con tiempo Y a ver si puedo hacer un IRL Andando, no la moto, ¿saben? Sevilla está muy grande, muy bonita Merece la pena pasear por aquí A los que no la conocen Y son de fuera Y yo lo aconsejo Vení a verla porque es muy bonita Además, una de las ciudades Con mayor historia De España Esa es la pena venir De turismo El hijo de La he hecho para encerrarme ¿Se ven? ¿Se ven? Ahí te queda La moto es grande Pero Un poquito de habilidad Se llega, ¿saben? Oh Oh Bueno gente, corto el directo Vale, voy a parar aquí Y voy a cortar directo Ya he gastado mucha gasolina hoy, he ido a muchos sitios La cosa está flojita Así que vamos a terminar, ¿no? Nos vemos gente No, 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 no No, 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 no